Las cunas siguen siendo la causa de muerte líder entre los productos infantiles, así que corresponde a los padres educarse, ya que son el único lugar donde deja a sus hijos solos. Joyce habla por su propia experiencia. Lamentablemente perdió a su bebé de esa manera. En diciembre de 2000, mi hijo de cuatro meses, Garrett, murió por asfixia en una cuna y en ese momento había estado durmiendo en un corralito con un colchón suplementario que se vendía para el mismo. Pero él quedó atrapado entre el colchón y el lado del corral y falleció. Cuando busqué información sobre la cuna y el colchón, esta no existía. Esto la llevó a luchar por regulaciones más severas, logrando que en junio de 2010 fuese aprobada la ley más estricta en cuanto a cuna se refiere. Y es que el peligro está latente, sobre todo si utiliza una cuna usada. Por ejemplo, uno tiene la oportunidad de que alguien le quiera regalar una cuna que ya es usada y de los modelos que más antes se utilizaban, pues uno tiene que asegurar, por ejemplo, si es una que ya se ha retirado del mercado. Y es que desde el 2010 se han retirado miles de cunas que no cumplen con las nuevas regulaciones, ya que representan un peligro para sus hijos. Pues las cunas que realmente eran bastante populares y se utilizaban anteriormente, antes de las reglas que se han iniciado, pues existía el peligro en los lados que fácilmente se podían bajar. Muchas veces cuando estaban ya algo usadas y todo eso, pues el niño poniéndole un poquito de presión se bajaba solo y se salía. Además de verificar que las barandas sean fijas, hay dos sencillas pruebas que usted puede realizar en casa para cerciorarse que su cuna es segura. La primera es tomar una lata de refresco y tratar de pasarla entre las barandas de la cuna. Esta no debería poder pasar. De igual forma, tome dos dedos y trate de introducirlos entre el colchón y la baranda. De igual manera, no deberían pasar. Estas regulaciones se aplican incluso a las cunas utilizadas en centros para el cuidado de niños, los cuales tienen hasta el 2012 para ajustarse a las nuevas regulaciones. Antes que abre el déquer ella vino a inspeccionar, me dijo que estas no me las aceptaba, que tenía que volver a las anteriores que eran estas que tenía. Y recuerde, bien sea en casa o en un centro de cuidado de niños, nunca deje a su bebé con peluches, mantas o acolchados en las barandas, ya que pueden representar un riesgo de asfixia. Angélica Bianco, Telemundo.